Le bastaba abrir los brazos para tener la medida de la ternura y el lazo que une la muerte y la vida a María Heredó de la mañana su condición de paloma y volaba muy bajito para mirarse en su sombra Celebraba el cumpleaños de la luna, día a día y se bebía la noche, y se bebía la vida y se bebía los tiempos y los vientos de los montes y se bebía de un trago el silencio de los hombres María, la mía la viva Si hubiera bebido vino en lugar del horizonte cuanto menos hubiera vivido cuanto menos hubiera soñado cuanto menos lo hubiera querido cuanto menos lo hubiera extrañado a María, la mía, la viva era tanta la alegría y la vida de María que tenía un mundo propio porque en este no cabía María, María tenía tenía una casa verde en medio de la poesía poblada de mariposas el lugar de la cocina María, María María, tenía María, la mía ay, que de cosas tenía ay, yo que no lo sabía María, la mía María, la viva tenía tenía quinientos años de puro desprejuiciada y una existencia sin puertas pero un montón de ventanas María María, un día cerró los libros y abrió contenta la vida nadie entendió su alegría y ella volvió a ser hormiga María, hormiga ay, que de cosas tenía ay, yo que no lo sabía María, la mía María, la viva ¿a dónde irán las palomas? ¿cuándo se sienten muy viejas? ¿o será que no envejecen? ¿y pasan a ser estrellas? ¿a dónde irán las palomas? ¿cuándo se sienten muy viejas? cuando ya no son hermosas o al igual que las mujeres se esconden por vanidosas ¿A dónde irán las palomas que nunca me dejan penas? ¿O es que yo las continúo en todas las cosas buenas? ¿A dónde ha ido María? Que mi alma no la llora ¿O es que son la misma cosa el amor y las palomas? ¿A dónde irán las palomas que nunca me dejan penas? ¡Fuerza!